Hola, ¿qué tal gente bonita? Esta vez te voy a enseñar a hacer este lindo centro de mesa de Intensa Mente. Es muy fácil, económico y rápido. Si te gusta, continúa viendo este video. Los materiales son los siguientes, vamos a ocupar una figura de foamy, esta las encuentras pues en papelerías, en tiendas donde solo venden puro foamy también, y hay muchos lugares donde las puedes encontrar, esta es de alegría. Vamos a ocupar limpia pipas metálicos o normales, de diferentes colores, tijeras, un poquito de pintura acrílica, el color que tengas porque nada más es para pintar la parte de atrás del foamy. Vamos a ocupar pedacitos de papel china, en color rojo, amarillo, azul y morado. Puedes comprar el pliego y después cortarlos así en pedacitos, un corte pues como de unos 15 por 15, un papel china en color rojo completo, este pues nuestro, para marcar nuestro lápiz. Vamos a ocupar foamy de diferentes colores, este foamy es diamantado porque resalta mucho más. Si tienes un evento o una fiesta, y pues ya sea en la noche o en el día, pues esto va a empezar a brillar muy bien y se va a ver muy bonito. Si no los tienes, está bien, puedes ocupar el foamy normal. Vamos a ocupar el oasis, esta es una espuma, que se le dicen floral, esta las ocupan pues para las flores, pero las puedes conseguir también en tiendas de manualidades, ahí también nos venden. Este es lo doble de eso, yo nada más lo he cortado a la mitad. Vamos a ocupar una cajita, estas son de plástico, hay de madera y de ahí de muchos colores, también el que tú puedas conseguir, un palito de bandera delgado. Vamos a ocupar dulces y unas piruetas. Estas son muy fáciles de hacer, ya te enseñé en otros videos como las puedes hacer, solo es el bombón. Y pues unos dulcecitos aquí, y pues apenas nos van el color de los dulces, pues se ven así como los pensamientos según de la película. ¿Y qué más? Ah, y para marcar los círculos vamos a ocupar una tapa rosca o lo que tengas en forma de círculo, dependiendo del tamaño que tú los quieras hacer. Silicón caliente o silicón frío, el que tú tengas disponible, y bueno, eso es todo, vamos a continuar. Ahora vamos a agarrar el foamy y en la parte de atrás vamos a hacer unos pequeños círculos, pues como las taparroscas, nada más presionas y pues ya quedó aquí el círculo remarcado. Nada más hacemos un poco de presión y así evitas de utilizar el, pues nuestro bolígrafo, pero si no, pues haces el círculo y lo marcas y no crees que vas a atinarle. Nuevamente con este también. ¿Sí ven? Es muy fácil. Vamos a hacer los círculos como unos 5 de cada color. Entonces los vamos a hacer, los recortamos y pasamos a lo siguiente. Ya terminamos de recortarlas, así nos tienen que quedar, unas grandes, una más pequeña. He cortado 5 circulitos por cada canastita. Y ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a agarrar nuestra, nuestra canastita y vamos a tratar de combinar los colores con mucho cuidado. Por ejemplo, yo quiero poner una de este lado. Entonces ahí ponemos una. Una aquí en medio. Esta la quiero poner aquí. Estos colores, pues ya saben que son los personajes representativos. Como tristeza, pues es el azul. El desagrado, pues es el verde. La furia, el rojo. Y pues alegría, que es el color amarillo. Bueno, entonces aquí vamos a poner este. Y así vamos a ir intercalando los colores. Quiero poner uno de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es poner 5 bolitas en todos los lados. Lo hacemos y pasamos a lo siguiente. Ven, de este lado y de este lado se ve muy bonito. Ahora, bueno, ya que tenemos esto, lo vamos a dejar tantito de este lado. Y recuerden guardar los más grandecitos. Son 4 colores. Esto los vamos a guardar porque los vamos a ocuparlos para ponerlos adentro en la decoración. Ahora vamos a agarrar nuestro papel china. Aquí está. Vamos a agarrar el oasis. Y este lo vamos a poner aquí. O sea, vamos a tratar de cubrirlo. Entonces. Cortamos esta parte de aquí. Y esta parte de acá. Nada más este pedacito. Y ya está aquí. El chiste aquí es tratar de cubrirlo. Entonces voy a cortar esto. Ya este es el pedacito. Entonces vamos a agarrar un poquito de silicón. Con mucho cuidado, por favor. Si quieres utilizar el silicón frío, lo puedes ocupar. Pero en mi experiencia, siento que pega más rápido el silicón caliente. Así le pusimos tantitito. Es tantitito. Nada más es para que no se vea el oasis. Entonces estas las doblamos. Les iba a comentar que si es para niña, pues pueden ocupar los personajes en niña. Como la alegría o puede ser la tristeza. Si es para un niño, lo que puedes hacer es ocupar la figura de Fomi. Como de furia o de temor y todo esto. Entonces ya depende de tu hijo o de la persona que le vayan a hacer el cumpleaños. Entonces ya está aquí. Y ahora este lo vamos a meter aquí adentro. Así. Y estos pedacitos de papel china los vamos a doblar así. Y así. O sea, está así. Es así que se vea como medio... Sin una forma... Que se vea como... Desordenado un poquito esto. Y esto los podemos poner con poquito... Eh... Silicón. Y los pegamos en estas partes de aquí. Que son como las orillas. Igual vamos a ocupar los colores. Y este lo vamos a poner aquí. Y este lo vamos a poner aquí. Así. Que se veó. Y este lo vamos a poner. Bien. En el primer novio. Sin e sida. y ven y así como que ya se ve muy bonito le voy a poner un poquito más aquí y tienen que salir los piquitos bueno, ya que tengamos esto ahora vamos a pasar lo siguiente vamos a agarrar nuestra figura y nuestro ya hay unos como palitos de plástico también, te pueden servir en lugar del palito de madera y vamos a pegar aquí hasta acá porque como esta figura tiene que quedarse fija porque si la pegamos solamente del cuerpo pues va a quedar colgándola pues la bolita y lo que queremos es pegarla entonces vamos a pasar por todo esto de aquí y presionamos y nos tiene que quedar así para que no le cueste así y esta parte de aquí pues la dejamos aquí así porque esta se va a clavar ahorita entonces pues ya si no quieres que se vea esto vamos a agarrar la pintura acrílica y podemos pintar y podemos pintar esta parte de aquí para que no se vean los cortes del foamy y no se vea mal entonces lo vamos a pintar y te enseño como quedó ya hemos pintado así entonces ya no se ve tan feo y ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar nuestra circulito que habíamos dejado antes y vamos a agarrar este nuestro limpia pipas con nuestra mano le vamos a dar unas vueltas y vamos a dejar uno este en la orillita lo vamos a doblar así ok nos tiene que quedar como chinito vamos a agarrar un poquito de silicón y este lo pegamos aquí así ya hice los demás y nos tienen que quedar así las esferitas si tú quieres puedes agarrar otro hacer unas bolitas más pequeñitas y ponerlas en estas partes de aquí así para que se vean y esta pues tú lo puedes modificar pero pues es como tú quieras y el tiempo que tengas también ahora bien ya que tenemos nuestra base lista este lo vamos a clavar en medio aquí y nos tiene que quedar así más o menos si ven ahorita les voy a enseñar como se ve este ya este paradito y las piruetas las vamos a clavar en esta parte de aquí a los lados así si están viendo así y estas como ya tienen el alambre entonces están resistentes las vamos a pegar en las esquinas que tenemos aquí las vas a poder hacer más chiquitas tú puedes modificar cómo se ven las este los circulitos y estas partes de aquí que queda descubierta ahí es donde vamos a poner nuestros dulces así vamos a poner los que tengas si tienes paletas le puedes poner unas paletas por aquí y otras paletas por acá y lo vas a llenar mucho así de dulces y vamos a poner estas dos entonces ya nada más deja ponerle estas dos y te enseño cómo quedó y así se tiene que ver nuestro centro de mesa está muy bonito y tiene unos dulces para entretener a tus invitados también y bueno pues espero que te haya gustado recuerda suscribirte y regalarme una manita arriba muchas gracias por ver los videos hasta pronto chau